Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de piezas de ajedrez. Hoy vamos a ver unas piezas de una de las marcas míticas en la producción de ajedrez en la historia y se trata de Lardi International, una empresa francesa que en francés sería Lachdi Echek o algo así, fundada en 1890, que trabajó hasta 1992. Y en los períodos entre guerra y luego también entre los 50 y los 60, Lardi exportó una gran cantidad de juegos a Estados Unidos, Inglaterra, incluso Alemania, e incluso se vendían con otros nombres como Cavalier, Drueke, Lowe, Sterling, entre otros. No solo eso, sino que también Lardi es conocida por haber hecho las piezas de las olimpiadas de ajedrez de 1974. Y podríamos decir que el set que vamos a ver hoy sería, aunque más chico que el oficial, un set que mantiene el mismo diseño de esas piezas. Así que bueno, en general, las piezas Lardi y el caballo, más prominentemente a finales de la carrera de Lardi, de la empresa, se caracterizaban por tener este caballo con aspecto medio cuadrado, que también se puede ver en el logotipo de Lardi. Así que bueno, veamos este juego, que es un juego particular. Piezas pequeñas, algo portátiles, pero bueno, tiene su encanto. No solo por la madera que usan, que en general Lardi usó. Bog. En la página de Chess Museum se puede ver que lo nombran Jura Boxwood. Pero bueno, vamos a asumir que es un Bog obtenido en Francia o en Europa en general, y que le da un toque muy lindo a las piezas. En cuanto a estas piezas negras, no sabría decir si es Bog pintado o alguna madera oscura concebida en Francia, pero tiene una tonalidad muy buena, y seguramente no es Gijam, que es la madera que se usa en India. Ah, por otro lado, esto de tener a Francia como exportador incluso a Inglaterra, a Estados Unidos, fue como el vaticinio de los tiempos que se iban a venir, en los que India iba a ser luego el productor más importante mundial de ajedrez. Ya se veía venir que Francia, al ofrecer juegos de calidad y a menor costo, tuvo cada vez más presencia, y bueno, esto luego también sucedió en contra de Francia, cuando India empezó a producir más. De hecho, hoy en día hay muchas reproducciones de juegos Lardy por todos los fabricantes de hoy en día en India, y los que venden en Estados Unidos y demás lugares, con lo cual los sets Lardy son siempre sets tenidos en cuenta por los coleccionistas. En cuanto a Argentina, yo tengo la creencia de que hay varios sets desperdigados en Argentina, quizás algún abuelo le haya dejado un set Lardy a su nieto y no lo sepa. Pero bueno, como siempre cuento en este canal, Argentina siempre ha tenido una tradición ajedrecística, no solo con ajedreces fabricados en Argentina, lo cual fue muy bueno, sino también con distintas importaciones, o quizás gente que inmigraba y traía su juego de ajedrez. Así que bueno, acá vemos dos caballos, que es como una preview, y lo que vemos es una caja de madera que contenía un tablero plegable, estas son piezas pequeñas, vamos a ver la escala luego, un tablero plegable de madera, casi troquelado podríamos decir, se puede ver que es parece doblado en dos, pero ahora vamos a ver cómo es realmente, vamos a alejar un poco la cámara, bien, vemos este tablero, en realidad se troquela así, está fijado por una tela atrás, así podemos ver acá la inscripción Made in France, y bueno, es muy interesante, interesante, se puede guardar de cualquier forma, en grupos de cuatro, pero una vez armado no se ven las separaciones entre los casilleros, por lo tanto, es muy, muy práctico. Vamos a posicionarlo, vamos a ver así, bien, y empecemos con las piezas, como hacemos en general, en nuestro canal, vamos con los reyes, estas piezas, por ser de una escala menor, no son de tamaño profesional, se puede ver en proporciones, que quizás la corona del rey sea bastante grande, en comparación con la base, pero sí podemos confirmar que es un tamaño bastante proporcional, piezas de casi, no, de un poco más de 68 milímetros de altura, y casi 28 milímetros de casillero, obviamente el tablero que viene da justo para estas piezas con escaques de poco más de 32 milímetros. como vemos los reyes que tenemos, en general, estas piezas, o digamos, no en general, este modelo del Lardi no venía con felpa en la base, sí, se puede ver completamente la textura de la madera, a ver, vamos a acercarnos un poco, bien, bien, con lo cual se puede ver la base completamente limpia, bolladas, son piezas macizas que no tienen relleno, no tenemos la base que tape eso, es todo madera, y ya se puede ver las vetas de la madera, lo que evidencia una madera boj real, a verlas blancas, y las negras también se pueden ver con cierta textura, yo creería es boj que pasó con un tratamiento para tener este tono en las negras, hay juegos Lardi que tienen las piezas negras pintadas de negro, y, bueno, no recuerdo, no creo haber encontrado piezas negras Lardi de ébano, si alguien conoce, lo ha visto, déjenlo en los comentarios, pero bueno, vamos a ver un poco el diseño, si, las bases Lardi son algo importantes, tienen cierta cierta forma estilizada, y un corte abrupto antes de llegar al tallo de la pieza, si, con lo cual vemos una clásica forma Staunton, los collares y anillos de la corona del rey y la cruz arriba clásica, si, pese a no tener peso agregado, vamos a ver que la pieza se adapta muy bien a este tablero, miren como empujándola aguanta las movidas, obviamente si uno fuera a empujarlo bien, también se caerían, pero más que aceptable como se portan vemos las damas ahora en comparación con el con los reyes son prácticamente la misma altura, si, con lo cual nos siguen la tradición Staunton de Jakes, donde hacer las damas mucho más pequeñas y hay un problema que si buscan en internet se va a poder ver que muchas de las damas y reyes terminan teniendo esta inclinación, al parecer es por cómo es la madera pero con el pasar de los años se puede ver esta imperfección que es la cabeza o la corona de la dama inclinándose hacia un costado, es muy común con Zets Lardy, si luego encuentro la explicación lo voy a dejar en los comentarios pero acá es muy notorio se puede ver como la dama está hacia un costado y varios coleccionistas deciden dejar este efecto como parte de la firma Lardy o sea es un Lardy si, mira se le torció la cabeza en lugar de quizás algún arreglo como cortar emparejar o nivelar la madera y pegarlo de vuelta pero bueno mejor dejar la pieza entera con este efecto que ayuda a identificar un Zets Lardy en cuanto al diseño de la dama tenemos la clásica coroneta no es muy puntiaguda la pelotita arriba y esta circunferencia marcada que le da cierta similaridad a la del rey pero que vemos la forma bastante distinta como la corona del rey va hacia adentro y la de la dama va hacia afuera así como una copa así que en el medio juego bastante distinguibles cumplen muy bien su propósito en este juego podríamos considerar casi de viaje salvo que bueno no es magnético con lo cual si estamos en un tren y se moviera nos desarmaría todo pero es algo portátil si por ejemplo alguien se fuera de paseo y se quiere llevar un ajedrez este es un muy buen tamaño transportable bueno vamos con los alfiles una clásica forma de alfil Lardy en la que vemos aquí bien como lo podemos escribir bueno las bases son ya similares a la del rey y la dama que estábamos viendo hace un momento un collar importante en el cuello de la pieza y la mitra del alfil algo clásica con esta forma ovalada que nos hace recordar por ejemplo al Staunton americano no es nada redondeada no es nada redondeada como quizás por ejemplo tuviéramos un Reykjavik el modelo Fischer Spassky si no una forma como si fuera una cúpula y la pelotita arriba medio achatada si en general los Lardy tienen este diseño bueno es un alfil muy reconocible podemos seguir viendo el detalle de la madera y que también como la dama que vimos recién podrían tener ese efecto de el cuerpo o la cabeza torcida y no sé si este también tiene el mismo problema bueno los caballos ahora este es uno de los últimos diseños de caballos que pudimos ver en Lardy como les comentaba antes con esta forma algo rectangular ahora vamos a aprovechar a hacer zoom para el momento de los caballos donde se puede ver varios detalles que tienen no estamos al nivel de detalles de un Jakes London pero si podemos reconocer que buscar un diseño propio con este cuello o esta espalda recta lacrín tallada ese detalle no lo perdemos las pequeñas orejas podríamos asumir que están acá los ojos salientes las fosas nasales la boca y el frente el pecho del caballo redondeado algo que coincide mucho con el diseño del logo del Lardy y algo también característico es que podemos ver que la base es bastante alta en comparación con el cuerpo del caballo en general vemos en sets Jakes London que la base tiene el mismo diseño de las demás es más se puede ver que la base aquí es más alta que la de la dama o la del rey y eso no pasa en los Jakes London pero acá el caballo tiene una mayor plataforma donde está alojado su cuerpo si podemos ver quizás rastro de pegamentos en el medio con lo cual estos fueron dos piezas que se unieron y así se fabricó vemos la base también el toque de la madera espectacular de este Jura Boxwood o Bok que usaron en Francia que luego investigaré de dónde salió así como bien este es el caballo Lardy Lardy este modelo fabricado aproximadamente en 1974 y se parece mucho al usado en las olimpiadas de 1974 disputadas en Niza Francia ahora tenemos las torres también un diseño clásico Lardy en general tenían cuatro cañoneras y cuatro elmenas y bien la base de la torre sigue un poco no la de los caballos sino la la Lardy por ejemplo y el alfil en otra escala en las proporciones de la torre y algo que podemos notar en estas torres es que el tronco de la pieza o digamos el muro principal de la torre no es recto como en otras torres estamos acostumbrados en Torres Stampton sino que se puede ver cierta curvatura se puede ver acá en la torre negra esta curvatura que tiene lo cual le da mucho estilo a estas torres muros finos y pequeños huecos que nos dan el estilo de las cañoneras de las torres así que bueno yo no puedo dejar de ver estas piezas el el tinte el color de la madera esas rayas esas vetas que tiene que la entupe muy lindo y que en general ciertas réplicas del Ardi no llegan a tener si esta madera quizás ya no se consigue más y esa sería la distinción entre tener un Ardi original más allá del trabajo del fabricante cabe destacar que en India cada vez trabajan mejor y tienen cada vez más habilidad pero el tema de los recursos naturales y en este caso distintas especies de árboles eso no no se puede sortear India va a producir con las maderas que tiene a disposición que hacen un muy buen trabajo pero digamos en otras épocas en Europa se producían con Bosch conseguir en Europa lo que le da un efecto muy lindo bien esta es la torre y por último vamos con los peones peones simples medio rebordetes se pueden ver y por ser piezas muy bajas que siempre decimos son muy estables bien la base se asemeja a la de las demás piezas que estuvimos viendo el collar del tepeón se puede ver que es bastante grueso mucho más grueso que lo que acostumbramos a ver proporcionalmente en Host Townsend y la clásica pelotita arriba ahora vamos a tratar de juntar todo para una foto como decirlo el planter larry vamos a poner este rey esta dama un aquel negro un aquel blanco y una torre de una algo así por el estilo como les decía antes también hay modelos larry de otras épocas y también de otra gama modelos más grandes y donde las negras tienen acabado pintado de negro para un color negro en vez de marrón como estas y peso agregado y una felpa en la base quizás en algún futuro vamos a tener un set de esos a mano para mostrar pero bueno este es uno de los primeros ejemplos de la marca larry international finales o y 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 ¿Qué les pareció este video y estas piezas Lardi? Otra de las míticas y famosas fábricas de ajedrez, esta vez de Francia. Si vieron alguna vez algún juego de esta marca o lo tienen, no duden en dejar su comentario y recuerden suscribirse si todavía no lo hicieron. Aquí podemos ver el caballo laqueado Campo de Carlos Ángel y el nuevo set plastigal ultra pesado Diego Flores de Peoncito Negro. Si quieren compartir fotos con el canal como ellos, les dejo el mail en la descripción. El problema de hoy fue compuesto por Samuel Lloyd en 1868 donde blancas dan mate en 2. Siguen ahí, les dejo otros videos de piezas de ajedrez y el botón para suscribirse. Hasta el próximo video.